Solamente una vez se amaba en la vida Solamente una vez y nada más Una vez nada más en mi muerto brilló la esperanza La esperanza que alumbre el camino de mi soledad Solamente una vez se entrega el alma Con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Doctor Horacio Saludos también, gracias por venir a saludarnos Aquí a las inmortales ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Solamente una vez se entrega el alma Con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Don Lorenzo de Monteclaro!